hola amiguitas espero que esté muy bien primero que nada quiero agradecer a dios por permitirme estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes un tutorial más el día de hoy vamos a realizar esta hermosa piña es un aplique para nuestra refrigeradora muy bonita lleva muy poco tiempo para poderlo realizar y vamos a empezar a hacer esta hermosa y bella piña entonces agarramos nuestro hilo color amarillo es un amarillo bajito color patito algo así el color entonces he sido algodón entonces vamos a trabajar voy a trabajar con crochet número 3 aquí voy a hacer un aro ahí pero un nudo voy a hacer un nudo para empezar a trabajar y subo siete cadenas 1 2 3 4 5 5 5 6 y 7 me regreso a la segunda cadena y hago un punto bajo en el siguiente punto otro punto bajo en el siguiente punto otro punto bajo en el siguiente punto otro punto bajo y aquí en los dos últimos puntos voy a hacer puntos medios altos entonces ahí en ese siguiente punto un punto medio alto y aquí en el último punto voy a hacer cuatro puntos medios altos llevo uno 2 2 3 y 4 puntos medios altos paso al siguiente punto y ahí hago nuevamente un punto medio alto en los siguientes cuatro puntos cuatro puntos puntos bajos llevo 2 3 y 4 vengo a ese primer punto y me deslizo ahora vamos a subir una cadena y vamos a trabajar ahí donde me deslice un punto bajo en el siguiente punto nuevamente otro punto bajo en el siguiente otro punto bajo en el siguiente otro punto bajo llevo cuatro puntos bajos aquí empieza los puntos medios altos entonces voy a hacer un punto medio alto aquí en los siguientes cuatro puntos que hice medios altos que hice ahí en ese para darme la la curva y voy a hacer aumentos de puntos medios altos entonces llevo un aumento 2 aumentos 3 y 4 aumentos porque hice cuatro puntos medios altos para poderme dar la vuelta ahora en el siguiente punto un punto medio alto en los siguientes cuatro puntos vamos a hacer puntos bajos entonces 1 2 3 y 4 entonces venimos ahí y hacemos un punto deslizado acá en ese primer punto cortamos nuestra hebra cortamos le llevamos a la parte de atrás para luego hacerla perder así y aquí está ya nuestra mini piña ahora vamos a agarrar nuestro hilo color verde y vamos a ingresar aquí al centro de nuestra piña ahí, ingresamos nuestro color verde ahí y vamos a hacer las hojitas, entonces voy a subir 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, me regreso a la segunda cadena y hago puntos bajos, este es muy fácil este punto, ya hemos hecho las demás frutas y verduras también, nosotros tutoriales también hemos hecho estas mismas hojitas, entonces las amiguitas que nos hayan seguido desde un principio saben ya cómo hacer estas hojitas, entonces nuevamente 4 cadenas, 2, 3 y 4, me regreso a la segunda y hago puntos bajos y así voy a hacer las hojitas que sean necesarias, yo en esta ocasión voy a hacer 5 hojitas con el mismo paso que estoy haciendo ahora, entonces vamos a seguir haciendo y venimos con nuestra parte final de nuestra piña, listo amiguitas aquí está ya nuestra piña terminada, como lo pudieron ver muy facilito el paso, en menos de unos 5 minutos se termina de hacer esto aplique, para las amiguitas que deseen hacerle la piña un poco más grande simplemente aumentan aquí las cadenas, de igual manera los puntos bajos y los puntos medios altos y las hojitas con el mismo tutorial, con el mismo paso a paso, entonces si desean dejarle la piñita así está bien o si desean ponerle los puntitos cafés como yo le hice acá en la otra piña lo pueden hacer y esto es ideal para poder pegar en nuestra refrigeradora, decorar nuestra cocina o a su vez decorar algún mantel o a su vez como decía una amiguita de nuestro canal, una seguidora decía que es ideal para hacer aretes y me parece también muy buena opción hacer aretes, realmente se venden muy bien también los aretes porque ahora que viene la temporada playera, entonces se venden muy bien a las señoritas, se les venden muy bien estos aretes, entonces amiguitas, si les gustó el tutorial del día de hoy no olvides dejarme tu dedito arriba, comparte, no olvides seguir nuestras redes sociales, el tutorial de nuestras siguientes frutas también les estaré dejando en la cajita de descripciones para que lo puedan ver a nuestras amiguitas que tal vez no empezaron desde el principio con nosotros, espero que se suscriban también para que no se pierdan nuestros futuros videos tutoriales y les agradezco mucho por estar aquí, por ser parte de este lindo canal, Dios me las bendiga y nos estaremos viendo en un próximo video, bye!